Iniciamos este bloque haciendo una felicitación muy pero muy especial a una bebita preciosa que está cumpliendo un año, un añito, su primer añito, Andrea Pérez, que es la hija de mi queridísimo amigo, Rafelito Pérez, el hombre más popular de toda Boca Chica. Los Rafael son así. Son populares Rafael. Este es Rafelito. Rafelito, para ti y para Andrea, espero que pase un hermoso día. Mira que hermosa familia, parte de su madre Francesca, de su hermano Rafa y su padre Rafelito, que es ese caballero elegante que ustedes ven ahí. Ahí está Andrea, que está cumpliendo su primer añito y desde aquí le deseamos muchísimas felicitaciones. A mí me encantan los cumpleaños en Boca Chica, sobre todo por la zona del Sporting, así que ya tú sabes, Rafelito, nos veremos este fin de semana para celebrar el cumpleaños de Andrea. Espero que sea el fin de semana porque hoy no puedo, pero felicidades para Andrea. Qué hermosa está creciendo, que sea una niña buena y que papá Dios la cuide, la guíe y la llene siempre de mucha salud. Lo veo muy despistado, lo veo muy despistado. ¿A quién es Rafel? Atención, porque esto afecta a más de la mitad de los que estamos aquí o de los que están aquí, porque yo todavía no tengo la oportunidad de eso. Por ahí viene el Día de los Padres. ¿Esta no es papá? En dos semanas, no, no, no. ¿Y papito? Papi sí, papi sí, pero no papá. Por ahí viene el Día de los Padres y veo a la gente como muy hecha de lado, tranquilita, sin buscar regalos y cosas. Bueno, en lo que usted se decide, en lo que usted se decide cuándo comprarla. Bueno, yo le tengo una oferta que don Beniel Gustín me mandó a informarles a ustedes que tiene, para lo que digan ahora y llamen al 809-307-8206 o al 829-433-2946, un 25% de descuento para el Día de los Padres. en las piezas que se hacen desde Beniel Atelier. Esta chacabanita que yo tengo hoy, es una de ellas, que aunque no soy padre, bueno, me toca, lo teca, me tocó. Lo teca te toca. Me tocó, 809-307-8206 y 829-433-2946. Llame o escríbale y dígale que va de parte de Despierta RD y ese 25% de descuento se lo tienen ahí agarradito. Bueno, qué bueno que tú dices que hay un especial del Día de los Padres. Yo no he visto publicidad en los periódicos ni nada, tú ya has reventado si fuera el Día de los Padres. Lo que pasa es que los padres son más tímidos. Ay, sí, pero no es los padres, es lo que regalan. Por eso. Es lo que les regalan. Vendrá a propósito del Día de los Padres, felicitarlo desde ahora y la gente que vaya a donde Menier para que se vista bien y se vea bonito. Ahora, si usted va a viajar para el Día de los Padres, le van a regalar algún pasaje y usted va a viajar desde aquí. ¿Está tirando un divino para tu casa? Desde aquí. Bueno, le exhortamos a que nos lleve salami, si va a viajar, nos lleve salchichón, nos lleve chicharrón, nos lleve jamón, nos lleve sancocho, porque ya... ¿Por qué se lleva eso, no? ¿Eh? ¿Era antes que llevaban eso? No, lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado a través de la embajada americana en el país, parece que ha habido una especie de entrada de esto, se ha aflojado un poco la medida, que ha dicho que con esta decisión de la embajada de reiterar nuevamente, deja por entendido que mucha gente se está olvidando, señores, de que esto está prohibido, de que esto está prohibido por el Departamento de Sanidad de los Estados Unidos, está llevando salami, chicharrón, jamón, sancocho. Yo creo que ese es el relajo tuyo. No se usaba, porque volvieron a reiterarlo. Y los dominicanos que viajan. Hay un salami famoso. Sí, hay un salami así larguísimo, mire, que usted tiene que cortarlo en dos para poder entrarlo en la maleta. Eso no aparece allá. Así es que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada aquí, en República Dominicana, reitera, si usted va a viajar el día del padre, olvídese de salami, olvídese de llevar chicharrón, que está prohibido. Así es que... Me pueden pegar una multa o cancelar la visa. Así mismo, puede perder su visa y hay que ir a ver a Nueva York. Así que ese es el mensaje que le estamos dejando a los padres para ese día. Hay otra información que no es nada halagüeña para la República Dominicana. Hasta hace poco, la República Dominicana ostentaba el segundo lugar y le acaba de superar al primer lugar. O sea, estamos rompiendo récord, pero en un tema que nos da mucha vergüenza a nivel global. República Dominicana, según datos de la Organización Mundial de la Salud y varias informaciones y reportes, es el país número uno en muertes por accidentes de tránsito. mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, según las estadísticas más recientes de la OMS, dadas a conocer por un portal de noticias. Y miren, la verdad es que el tema de estar dentro de la tasa o la mayor tasa de mortalidad es un tema bastante delicado, porque si ustedes se fijan, pudiéramos decir, pudiera estar peor, porque la verdad es que hay mucha falta de conciencia por muchos dominicanos que no quieren respetar ni las señalizaciones, ni las reglas de tránsito, ni siquiera el hecho de que a veces usted va manejando y aunque haya espacio, quieren hacer rebases temerarios que pueden ocasionar esto que hoy se está dando en cifras. Es lamentable, vergonzoso saber que nuestro país ocupa este lugar. Y yo les quiero decir quién es más, porque la primera posición, con 64.6 muertes al año por cada 100.000 habitantes, de las cuales la mayoría, abrumadoramente, un 87% corresponde a hombres, al sexo masculino, mientras solamente un 13% son las mujeres. ¡Qué ironía la que no sabe manejar! No hay igualdad. ¡Qué ironía la que no sabe manejar! Porque ustedes saben que hay un estigma. Eso tiene razones. Tiene razones, pero fíjense, las que no saben manejar tienen un 13% del caso de los accidentes en comparación a un 87% de los hombres. Eso está vinculado a la cantidad de mujeres que maneja y el uso de carreteras. ¿Y tenemos esas estadísticas? Porque yo tengo estas. No, con las licencias tú te das cuenta. Bueno, pero las tenemos. Tenemos, porque no sé. Sí, eso sí. Ok, entonces. Y hay que ver también la clasificación de los vehículos, porque, por ejemplo, aquí te habla mucho de las motocicletas. Exacto, las mujeres casi no conduces motocicletas. El tema de esto habla de la siniestrabilidad vial que coloca a nuestro país, muy por encima de la media mundial. O sea, no es que hay un país en 64 y otro en 63. No, no, no. Yo quiero que ustedes sepan que el listado que dirige la Organización Mundial de la Salud, el siguiente país que va en segundo lugar es Zimbabue. Oigan bien. Así es. Zimbabue, con 41 muertes. Nosotros estamos 20 y pico por encima del promedio, por cada 100.000 habitantes. Luego le sigue Venezuela en tercer lugar con 39 muertes. Nosotros prácticamente doblamos a Venezuela. Liberia, con 38.9 muertos, está en cuarto lugar. Eritrea, con 37 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta es una situación que nos tiene que hacer reflexionar, pero no solamente a los dominicanos o a los ciudadanos, sino a las autoridades. ¿Cómo puede ser que estemos vinculados a unas estadísticas tan fatales? Ustedes saben que ir a algunos países donde esto es una realidad atenta contra el turismo y contra la inversión extranjera y contra una persona que tenga que ir, porque yo no voy a ir a ese país, ahí se están matando en accidentes de tránsito, yo no quiero pararme cerca de ahí. Teniendo tantas riquezas en recursos naturales, en proyectos de inversión y demás, y en la gente sobre todo, tenemos este grave mote que nos está empañando, un parche muy feo que hace ver a la República Dominicana todavía muy subdesarrollada. Y este tema para la OMS, mencionaba el tema de los jóvenes, porque la muerte en jóvenes en el rango de 15 a 29 años es la principal dentro de estos accidentes, como plantea el informe sobre la situación mundial de seguridad vial que nosotros estamos mencionando. Es muy difícil poder atender a esta situación en nuestro país, porque la mayoría de esos temas está aquí. ¿Ustedes saben por qué? Gilbert, hace un momento hablaba de Estados Unidos. Cuando usted toca suelo a Estados Unidos, si usted no tira una basurita, usted no camina fuera de la línea, si alquila un vehículo, usted sabe que tiene que estar con las dos manos en el volante, mirando para el frente y cuidando que no se le pase ninguna señal de tránsito. El mismo ciudadano dominicano que vive aquí haciendo todo lo contrario. Entonces, esas son las cosas. ¿Y ustedes saben por qué? Tal vez primero por un régimen de consecuencias, efectivo. Segundo, por el hecho de orientar mejor a los ciudadanos. Hace unos años, el DICOM anterior, que diría Roberto Rodríguez Marchena, había lanzado una campaña sobre accidentes de tránsito, que presentaban accidentes reales. Y con esos accidentes, mucha gente dijo, espérate, mira, porque tú veías el semáforo en rojo, te cruzaba y le impactaba otro vehículo. Y aquí pasan accidentes diarios, muchos accidentes diarios se reportan. Y de esos accidentes, algunos son pequeñas lesiones, hubo uno ayer, creo, que se volcó una patana, no sé si era este, y que dejó varias personas heridas. Y hay muchas situaciones que se están dando, que nosotros decimos, pero ¿y hasta cuándo? Yo me acuerdo que tengo un trauma con Puerto Plata, cada vez que iba para Puerto Plata, los últimos años, siempre encontraba la línea de accidentes de tránsito. Como cuando van en la carretera, en las Américas, y usted va encontrando perritos que van dejando, que han atropellado. Así pasaba cuando usted tiene que ir a cuatro horas o a tres horas de aquí con el tema de los accidentes. Es muy lamentable. Y ustedes saben que la mayoría de esas muertes, también estadísticamente comprobadas, tienen que ver con una situación que puede ser que usted tuvo un impacto porque colisionó su vehículo contra otro, se está desangrando y al momento de llevarlo al centro médico no está la sangre disponible y usted no tiene chance de salir a buscar donantes de sangre. Esto es un tema bastante fuerte y delicado y está adentro del tercero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, la Agenda 2030, el tercero, que es Sanidad. El objetivo o la meta de esos objetivos, la 3.6, es justamente reducir la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y esa meta debía haber sido cumplida para el 2020. Estamos en 2022 y fue como que retrocedimos. Nos pusimos todavía peor con este tema de los accidentes de tránsito. Bueno, yo decía antes de irnos a la pausa que ayer se le dio un boche, prácticamente, un boche. ¿Otro más? Al Ministerio Público, en lo relativo al caso Tucano, y digo ayer se le dio un boche porque ayer fue cuando se hizo pública, de conocimiento público, la sentencia que el tribunal colegiado, que estudió el caso de supertucanos, no, el caso aquel que envolvía a un exministro y a varias autoridades del ala militar en República Dominicana, las fuerzas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, les resultó ilógico el esquema de sobornos que el Ministerio Público presentó como teoría del caso y por eso declaró no culpable a Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Piscini Núñi, Daniel Aquino Hernández y a las empresas 4D Business Group y Magicorp, que eran las involucradas, según el Ministerio Público, en este expediente. ¿Qué decía o qué dice, básicamente, este expediente? Cito, Pedro Rafael Peña Antonio, un funcionario de las Fuerzas Castrenses, subordinado al Presidente de la República y sin incidencia desde el punto de vista constitucional sobre el Congreso, y Carlos Ramón Piscini Núñez, un oficial de las Fuerzas Castrenses con rango de Teniente Coronel, no parecieran ser los sujetos idóneos y atractivos para embraer, garantizar el contrato de compra con el Estado Dominicano. ¿Escuchó bien? Bien, eso es lo que dice la sentencia en este caso. En pocas palabras, el Ministerio Público buscó chivitos harto de jovo. Pero más adelante dice, dice la sentencia, el Ministerio Público no presentó pruebas de acuerdo celebrado con Embraer en el que la empresa brasileña reconoció haber dado estos sobornos, que es algo contrario a lo que sucedió con el caso de Brescia, donde la empresa reconoció que entregó 92 millones en sobornos, 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana. Fíjense cómo señalan. No se presentó acuerdos celebrados con Embraer y eso a pesar de que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de hacerlo en el auto de apertura a juicio. No ha podido, por tanto, quedar comprometida, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los imputados en su participación con supuestamente sobornos admitidos por Embraer en la compra de aeronaves de los supertucanos. En pocas palabras, ese mismo Ministerio Público Independiente que hoy lleva casos diversos, sobre diversos temas, recibió una estocada con esta sentencia porque, reitero, tuvo la oportunidad de presentar y de fortalecer los elementos probatorios que pudieran llevar a esa gente a prisión. Entonces, cuando se habla de que hay debilidad en la estructuración del expediente, no es solamente con los nuevos casos, es que la gente entiende que el caso, el proceso investigativo de un caso concluye cuando el caso se, cuando el caso se anuncia a la opinión pública. No, el caso Medusa tiene todavía muchísimos chances de fortalecerlo más, como tuvo el caso Super Tucanos la oportunidad de fortalecerlo más. pero, se dejó a la brigandina, todo el mundo dentro del Ministerio le hizo el FO y no se le prestó la atención de vida porque eso era de una administración de la Procuraduría anterior. Entonces, eso no es de justicia independiente. Eso no es de justicia independiente. Eso es un sello que obedece a que si yo no estoy ahí, la justicia no puede tener un resultado positivo en ese sentido. Y yo voy más lejos. El día que al apartado de comunicación de la Procuraduría General de la República se le aumente el presupuesto, usted verá cómo irá cambiando la narrativa de que los responsables y los malos son el Ministerio Público, la PEPCA y el Procurador de Turno o la Procuradora de Turno. Y la narrativa pasará a ser que los jueces son los responsables de todos los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque ya habrá cómo establecer un muro de contención para defender a esas autoridades, a esa representación de los investigadores que en este caso están revestidos por la autoridad del Ministerio Público. De manera que ahí tienen los resultados justicia independiente de a pedazos. Bueno, yo quiero en otro orden, Cristian, porque ya creo que vamos a la primera entrevista de la mañana a comunicarle a nuestros amigos televidentes sobre algunos sondeos que han estado saliendo últimamente de la situación política a la situación económica y la situación en materia de posicionamiento de algunos candidatos aspirantes, todavía no hay candidatos, aspirantes a la presidencia de la República en República Dominicana a los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, solo voy a referirme a la parte de las aspiraciones políticas en esta oportunidad. Es una encuesta que me ha llegado, una encuesta que ha sido realizada por un grupo de empresarios a nivel nacional. La pagaron ellos a una encuestadora, una firme encuestadora a nivel nacional. Se encuestaron, se consultaron 2.100 personas. Es una muestra que se hace en todo el país. Es en todo el país. No es dentro de los partidos políticos para aclarar bien sobre esto que estoy diciendo. Es a nivel nacional. Por eso te voy a decir que es tan amplia la muestra. A nivel nacional. y tiene los siguientes resultados. Atención, atención, atención. Dice que 36.45% apoya al presidente de la República, Luis Abinavero, para un próximo proceso electoral. Y 36.15% al expresidente de Leonel Fernández. Ahí hay casi un empate técnico. O prácticamente un empate técnico. Del partido de la liberación dominicana, la gente se manifestó con relación a Abel Martínez con un 8.74%. Margarita Cedeño 6.22%. Repito, 6.22%. En el partido revolucionario moderno se midió también a Babi Collado. Babi Collado aparece a nivel nacional con 4.61% por debajo de Abel, de Margarita, debajo de todo el mundo. Pero por lo menos está punteando. El expresidente Hipólito Mejía sale con 1.80% que también sale en este sondeo que se hace a nivel nacional en República Dominicana. Ninguno, según este sondeo, tiene 7.83%. Imagino que ese es abierto, o sea, a todos los candidatos de todos los partidos políticos. En ese escenario. Exactamente. Entonces, ahí está cómo está la situación, cómo está pensando la gente de acuerdo al mapa de lo que la gente en el día de hoy pues es una fotografía del momento. Del momento, lo que la gente piensa entre estos dos candidatos, estos dos aspirantes a la presidencia, principalmente el expresidente Leónel Fernández y el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene un 36.45%, frente a Leónel Fernández según indique esta encuesta tiene un 36.15%, o sea, que están bailando pegados. Dice ese sondeo de unos empresarios que la mandaron a hacer, podrá haber otro sondeo por ahí, pero mientras tanto esto no está escrito en piedra, ¿eh? es un sondeo que se hizo y esa fue la fotografía del momento que arrojó en el país. Bueno. Bueno, señores, pasando a otro tema, quiero aprovechar el día, hoy es 14 de julio, 14 de julio y es una fecha para nosotros muy importante, hablo de nosotros a través de la Fundación Lazo que dirige nuestra persona y la red de donantes de sangre de la República Dominicana que hoy está cumpliendo su primer aniversario, nosotros arribamos a este primer aniversario, quiero agradecer muy especialmente un reportaje que sale hoy en el periódico El Nuevo Diario, gracias al periodista Elmer Félix que ha hecho un trabajo maravilloso destacando la unión entre la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, FACSI, ahí ven a ustedes a la coordinadora de las jornadas de donación, Teresa Lebron, una mujer maravillosa que está trabajando para salvar la vida de los niños con cáncer en nuestro país y yo como directora de la Fundación y la parte de la red de donantes. Quiero hablar de la red porque nosotros tenemos un año ya trabajando día a día primero para organizar el sistema de donación que es la primera fase, los primeros años de este proyecto es para organizar el sistema de donación, de qué se trata, de que las personas que quieran donar sepan cómo hacerlo y dónde, que sepan quiénes tienen las condiciones y cuál es la situación que hay en el país de necesidad de sangre. Esas imágenes corresponden a una parte al lanzamiento del año pasado en esta fecha de este proyecto hermosísimo para ayudar a salvar vidas y otra parte fue el 25 de noviembre que inauguramos las operaciones de jornadas y que el primer donante fue justamente el presidente Luis Abinader para el que llevo este mensaje. La red es un sistema para organizar una plataforma para organizar el sistema de donación de sangre y hemoderivados. República Dominicana tiene una demanda de sangre de unas 300 mil pintas cada año. El promedio que se puede recolectar es de un 1%, lo que equivale aproximadamente a 100 mil. Hay unas 200 mil que están en el aire y eso significa muerte, ni más ni menos, eso significa muerte. Nosotros, a pesar de que tenemos una población activa que quiera hacerlo, no todo el mundo puede donar por ciertas situaciones que su estado se lo impide, pero por lo general lo que estamos es tratando de llevar este proyecto a los empresarios con el acuerdo que hicimos con Faxi, la intención es que la gente que quiera donar, que las personas que quieran donar no tengan que moverse ni perder tiempo. Nosotros le llevamos la unidad móvil de Faxi con ese proyecto de donación móvil para que las empresas puedan disponer de un espacio donde durante toda una jornada estén los expertos y esté el personal de Faxi con la red de donantes recaudando la sangre y esa sangre es llevada diariamente a los hospitales públicos para que sea entregada de forma gratuita. Hablamos de que esa sangre, principalmente al hospital Robert Reed Cabral, donde hay una cantidad importante de niños que tienen el tratamiento y que interdiario tienen que estar sometiéndose a transfusiones de sangre, de plaquetas, de plasma. Esto es importante porque no se tenía. Nosotros hemos recaudado alrededor de 200 pintas en el primer mes del acuerdo que se cumplió ayer y para ellos eso es un récord porque cuando se consiguen 12 pintas por donaciones orgánicas, que no es porque te la pedí o que te busqué un sustituto, una reposición, es mucho 12, imagínense 200 en un mes, pero el país necesita miles cada mes para poder suplir la demanda que hay en el país de este tema. Y se los digo y hago el llamado al presidente porque nos hemos tenido que ir al sector privado a pedirle el apoyo a las empresas, hacer que el proyecto tenga mayor viabilidad porque vemos que de parte de salud pública y del hemocentro hay demasiadas trabas, hay demasiada burocracia, están complicándonos la vida y nosotros no tenemos tiempo que perder para ayudar a una persona que quiere donar pero sobre todo para salvar la vida de quien sí necesita este fluido vital. Entonces nosotros estamos con la intención hoy mismo tenemos una jornada gracias a la gente del Banco VHD que hizo una antes de ayer y tiene otra hoy en dos de las sucursales, hoy estamos en la de la Kennedy y esto es parte señores de un programa de responsabilidad social corporativa las empresas que reciben o que quieran tener la unidad móvil solamente tienen que contactar o a Faxi o a la red de donantes de Fundación Lazo y nosotros le vamos a organizar todo lo que usted necesite usted no tiene que aportar un peso solamente orientar a su personal al que quiera ir a donar nosotros le llevamos la unidad móvil le preparamos el espacio usted sale hace el registro hace la evaluación dona 10 minutos y se va después de 15 minutos de reposo a su nuevo a su espacio laboral sin mayores complicaciones sin tener que pasar un día en las calles o en algún centro esperando un turno pero cuál es la meta de Fundación Lazo cuál es la meta que hemos establecido para esta red de donantes es gestionar beneficios para nuestros donantes que los donantes son personas con una categoría especial y deben ser tratados de esa forma de qué se trata si usted va a alguna institución pública o privada las privadas son las que estamos haciendo ahora más acuerdos pero que usted puede entrar y tener el privilegio de no tener que hacer la fila porque usted es donante de tener descuentos de tener facilidades de ser una persona tratada con otro estatus porque usted es una persona que salva vidas y eso para nosotros creo que va a ser la distinción o la diferencia de esta red que invitamos a cualquiera de los clubes de donantes de las personas que tienen listas a que se sumen a la red para que mientras vayamos gestionando beneficios también los puedan ir adquiriendo pero tenemos la necesidad de que el Estado se comprometa y que cumpla con la parte que el propio presidente había designado porque es importante que nosotros podamos empezar y trabajar para seguir fortaleciendo y creando la cultura de donación de sangre y hemoderivados aquí hay gente que interdiario por alguna situación requiere de sangre de plaquetas de plasma y es muy doloroso que usted la necesite y no la tenga a pesar de que hay gente que tiene el dinero para pagar al precio que sea a veces no la tiene a propósito de eso que usted pone sobre la mesa yo quisiera abordar el tema médico ayer el Colegio Médico Dominicano anunciaba algo que había conversado con el presidente de la república respecto al hospital Padre Villini donde se hablaba de la privatización de ese hospital que estaba en discusión a través de un modelo similar un patronato similar al que se utiliza en la Plaza de la Salud y en Sedimat que fueron hospitales donde se usó capital público para su construcción en diversas cualidades y bueno yo en alguna medida sobre todo con Sedimat estoy de acuerdo con que utilizo un modelo de gestión como se llama de patronato porque es un hospital de primer nivel en el sentido de la tecnología que utiliza y si se pone al modelo tradicional la autogestión puede irse por la borda sin embargo en el hospital Padre Villini las condiciones no son las mismas ni la naturaleza del hospital es la misma por lo tanto ahí se había conversado en ese en ese particular con el presidente respecto a cómo iba a operar el hospital y el presidente según lo que ha anunciado el presidente del colegio médico dominicano Senencaba el presidente se comprometió en esa conversación a que el patronato solamente iba a regir cito las palabras la supervisión del funcionamiento del hospital no para controlar el hospital que son dos cosas diferentes una cosa es observación y supervisión y otra cosa es ser quienes lo operen entonces ahí hay una diferencia que todo el mundo sabe lo que significa en términos de salud y lo que ha significado incluso el hospital Padre Villini y el tiempo que tiene sin operar sin funcionar desde la remodelación porque se está abundiendo que si se quería privatizar que si había grupos económicos interesados en administrar ese hospital por el símbolo histórico por todo lo que representa ese espacio yo confío en alguna medida en que no habrá privatización yo espero que el presidente honre su palabra y que eso que se construyó con dinero público no vaya a parar a manos de terceros o que sea administrado por otros porque el que quiera tener hospital no hay problema que quiera hacer clínica no hay problema que lo construya con el dinero de ellos que construya con el dinero privado y que brinde un servicio comercial como es el servicio de la salud porque hay que decir que la salud cuesta la salud no es gratuita en ningún lado del mundo aunque lo sea para el usuario no es gratis todo lo que conlleva el tema salud yo espero que el colegio médico en alguna medida con la fortaleza que tiene y que representa ese gremio mantenga firme su posición y la haga valer y la haga valer y si tiene que presionar esa sería una protesta que yo apoyaría del colegio médico dominicano que tiene todo sentido para el impacto que tiene con la población yo critico bastante las protestas del colegio médico dominicano cuando solamente están como la SAA jalando para su lado y que parece solamente economía, economía, economía lo que le interesa entonces esto es algo que en alguna medida va consono con la voluntad de la gente en esa zona y que por cierto ya tenemos el corte de algo que ahorita conversaba sobre el tema del informe que se le había entregado al colegio médico dominicano del nivel de contaminación en el río SAA cuando pueda director tenemos bueno mientras lo ubican era básicamente el planteamiento que hacía al inicio del programa sobre el nivel de contaminación que se deprende en la zona de los AMA vamos a escuchar el instituto de abogados para la protección del medio ambiente INSAPROMA el programa de acción comunitaria por el medio ambiente PADMA la comisión ambiental de esperanza por el OSAMA la red nacional de resistencia y por la remediación del daño ambiental el instituto de abogados y la central de trabajadores unificados CTU conjuntamente con el comité de lucha contra el cambio climático agradecemos la deferencia del presidente del colegio médico dominicano el doctor Senecava la de su vicepresidente justo José Nicasio y la de la secretaria general del colegio médico por recibirnos le estamos entregando hoy formalmente el estudio realizado por la alianza mundial del medio ambiente de Estados Unidos que versa sobre los impactos a la salud y los daños ambientales que están generando las barcazas colocadas en el río Osama propiedad de Cibor Transcontinental para nosotros como Insaproma para estas instituciones que trabajamos en pro del medio ambiente constituye una profunda preocupación señor presidente el hecho de que durante 30 años aproximadamente estas barcazas el caso concreto de una de ellas que opera con uno de los combustibles de mayor nivel de contaminación del mundo que el fuel oil número 06 se mantenga colocada en el nivel donde está emitiendo gases permanentes a todas las comunidades de las riberas de los Osama estamos hoy solicitando de manera formal de ustedes mediante esta comunicación doctor Cava que el colegio médico dominó ahí escucharon el planteamiento de los diversos grupos y organizaciones sociales que constantemente han estado llorando prácticamente suplicando la acción del estado y ante la inacción de la autoridad pública pues bueno acuden a los espacios donde conglomerados de profesionales pueden hacer algún aporte o algún tipo de presión para que las cosas se cumplan bueno Cristian en otro orden dijimos ayer que a partir de hoy jueves en la zona norte del país iban a comenzar una jornada de protestas tanto en la provincia Espaillat en Moca como en la provincia Duarte en contra de las altas facturaciones y el tema de los apagones que ha venido generando la ineficiencia en el sector eléctrico de República Dominicana ojalá que podamos tener antes de que concluya el programa algunas informaciones de si esta jornada de protesta inició si fue suspendida o que pasó pero pero debo señalar que en el día de ayer el presidente de la asociación de industriales de Herrera que es el señor Noel Ureña Noel Ureña ha dado unas declaraciones un poco fuertes en contra del sistema eléctrico dominicano y creo que tiene razón el señor Ureña bajo la argumentación de que caramba hay gente que está dirigiendo empresas distribuidoras incluyendo a Cueto que está en Santiago en la zona norte incluyendo al señor Milton Morrison que está en Evesur señores que se pasan la vida entera hablando muchísima plepla hablando muchísimo y dicen Don Noel ahí en esas declaraciones trabajen más después y viene Milton Morrison aquí en Evesur y la gente es alta con la la factura disparada un 100% después que era un 9% que se le iba a aumentar a la gente pero además de eso el problema no es que la factura llegue alta porque hasta hasta uno pudiera tener un poquitico de calma con eso un poquito no tanto ¿ustedes saben cuál es el problema principal? que no dan el servicio eficiente no lo dan y la gente que está aquí en el distrito nacional que le corresponde de sur sabe lo que yo estoy diciendo la gente que le corresponde de este que está viendo el programa sabe lo que yo estoy diciendo la gente que está en Santiago en la 14 provincias del Cibao sabe lo que yo estoy diciendo por ese orden y por esa razón es que en el día de hoy está anunciada una jornada de protesta en San Francisco de Macurici en Moca cuidado con eso señores que si la gente comenzó a hacer protesta por el tema de los apagones vamos a tener un problema incontrolable en el país porque la gente está irritada la gente está incómoda la gente está encojonada en buen dominicano en buen dominicano la gente no encuentra qué hacer con el tema de el aumento de la factura eléctrica una gente que estaba pagando en principio 1500 pesos de energía y luego de estos aumentos se le lleve a 3000 pesos no es posible no es posible aún teniendo el mismo aire aún teniendo los mismos bombillos aún teniendo el uso de licuadoras y algunas cosas ese video es de ahora ese video es del chivo entonces señores don Noel Ureña tiene sobrada razón en mandar a callar a estos funcionarios del sector eléctrico que hablan demasiado y hacen muy poco Milton Morrison que está buscando la alcaldía del distrito nacional cree que Milton está buscando la alcaldía del distrito nacional otro más en la lista por país posible la perdió ustedes van a saber si o no si por acuérdate de eso ha liado el PRM si va aliado el PRM si si ven la boleta del PRM si pero además para finalizar este comentario parece que no son no están muy fríos los muchachos del sector eléctrico porque hasta la propia Ginette Burnigal que está buscando la presidencia del senado y que posiblemente sea ella la presidenta del senado de la república a partir de agosto ha pedido ha pedido que el presidente sustituya oigan bien al señor ministro de energía y minas como eso sabrá ella si lo está haciendo bien o no que designaron un presidente lo ha pedido que lo cancelen designaron hace hace unos días un presidente del consejo unificado de las sedes si claro uno nuevo del ministro el señor Manuel Lara el ministro de energía y minas si Antonio Almonte tiene la atribución de ser presidente del consejo sin embargo le pusieron uno por encima ese Manuel Lara ese fue el que puso a volar el banco de reservas durante el gobierno de Hipólito Mejía por bueno ese señor por bueno ese señor tiene una capacidad tremenda de administración y hay que destacarlo le sumo a eso un televidente que nos escribe desde Ciudad Juan Bosch dicen que ya no aguantan más interrupciones de la energía eléctrica que se producen hasta 15 veces en un mismo día interrupciones además sube y baja lo que ha ocasionado que varios residentes se le dañen electrodomésticos piden a Edeeste buscar una solución a esto que por lo menos informe si es que está pasando algo en las últimas semanas hoy en lo que va de la mañana se ha ido tres veces la luz y les digo una cosa yo no sé si es que están usando la metodología antigua de quitar la electricidad para tener planificados porque antes eran planificados y ahora supuestamente son averías ¿verdad? es una avería les digo que día fue fue el lunes este lunes hoy es jueves este lunes la zona de Barito Morales estaba en un arbolito prende y apaga prende y apaga prende y apaga prende y apaga y yo les decía varios vecinos del parque de las luces gritando se me daño el aire se me daño la planta se me daño tal cosa señores están llevando al país a una situación donde lamentablemente no van a poder devolverla porque ese tema del desmonte del subsidio primero no era el momento a pesar de que el pacto eléctrico lo contempla y a pesar de que lo firmó quien sea que lo firmara ha habido una pandemia y hay una pandemia porque para otras cosas te dicen no estamos en crisis no podemos hacer tal o cual cosa pero para eso sí entonces piensen en eso porque se les puede salir ir por oveja y salir tranquila me dicen por aquí sobre lo que yo le preguntaba de la actualización que hay un grupo que va a la oficina de Norte en Moca en Moca a llevar los contadores ay mi madre lo despegaron a llevar los contadores para como método de protesta sí parece que otro grupo aparte porque tú señalas la convocatoria de los peregrinos en Moca en la que tú señalabas y San Francisco no sé qué pasará San Francisco ya tú sabes cómo va la cosa bueno es una situación delicada ojalá que esto no se le vaya de las manos a las autoridades me siguen diciendo que hay gente que se le ha dañado la cajita del cable por el apagón sí es verdad que están reclamando el tema señores que no hay gente que está reclamando que tienen que ver a Despierta por otra vía por la misma situación vamos a ver porque fíjate que ahí me está escribiendo la gente empezó a activarse con el tema eléctrico que no quieren perderse Despierta eso es muy importante muy importante y es posible que el gobierno se lleve la luz con un programa como este que lo critica para que no lo vean bueno si se lleva la luz aparece el pueblo dominicano aquí vamos a la pausa vamos a una pausa regreso Rafael Castillo diputado de Santo Domingo provincia de Santo Domingo Santo Domingo Oeste un municipio estará con nosotros ese tendrá luz tendrá luz ese hay que ver cuando nadie tiene plantas nos vemos